El conflicto por la exclusividad de una marca de cerveza en el Carnaval de la Vega llegó al Palacio de Justicia, donde dos grupos carnavalescos intentan romper la exclusividad, que por más de 30 años mantiene el comité organizador. En ese sentido, el abogado Eduardo Jorge Pras asegura que la empresa distribuidora en el país de la cerveza República viola los contratos existentes de otras marcas y las correctas prácticas comerciales de la República Dominicana. Pretenden, vía algunos grupos carnavalescos, pasarle por encima los contratos de publicidad. Usted sabe que esos contratos establecen que por diferentes renglones hay una marca que con exclusividad, como los conciertos, patrocina el evento. Ese patrocinio va a cada una de las cuevas, es decir, a cada uno de los grupos carnavalescos. Entonces, si tú permites que de una misma marca, de un mismo producto, hayan varias marcas, entonces nadie te va a dar patrocinio. Entonces, por eso el carnaval de la Vega ha sido exitoso, porque es una organización económica, una organización política y una organización popular que siempre ha estado en manos de los veganos de su comité organizador y que ahora se le quiere quitar. Manifiesta que Vinícola del Norte pone en riesgo la permanencia del carnaval vegano por sus presuntas amañadas prácticas comerciales. Ha sido un modo exitoso, porque ahora mismo el único carnaval realmente popular, que ya es una tradición nacional, es el carnaval vegano. ¿Y por qué? Porque contrario a otros pueblos, hay una perfecta organización, porque cada cueva, cada grupo, organiza con sus motivos, recibe el patrocinio y están unidos en la unión carnavalesca. Entonces, hay una perfecta organización que va desde abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, y eso ha funcionado perfectamente. Ahora, por intereses espurios, se quiere sencillamente desplazar a las autoridades, se quiere irrespetar las normas que hay aquí. Explican que el respeto de los acuerdos y contratos ha sido la base del desarrollo, la calidad y el crecimiento del carnaval. Es que el juez de los referimientos legitime una actuación que es completamente antijurídica y que permita la comercialización de productos que no han sido autorizados por el comité organizador. Durante años, el carnaval de la Vega ha estado organizado por un comité que establece normas de seguridad, normas de comercialización y distribución de los productos. En este caso, se está tratando de utilizar al juez de los referimientos, se está tratando de utilizar al Poder Judicial para boicotear la celebración del carnaval vegano a través de autorizaciones que son completamente antijurídicas. Porque existe un contrato de comercialización que permite la contratación de marcas exclusivas para la distribución de los productos durante toda el área carnavalesca. El carnaval vegano es el evento masivo más concurrido del país, una tradición de más de cinco siglos, por lo que hoy se llama a la atención a mantener organizados y unidos para preservar y seguir desarrollando su carnaval, explica el comité organizador. En la Vega, Rafael Martínez, AN7 Noticias.